¿Qué es el fútbol femenino? Sabemos que es un club que empezó hace poco, que empezó esta temporada, como tantos otros clubes que por ahí la están luchando mucho y ya sabemos lo que es el fútbol femenino, que a veces cuesta por el apoyo del club o a veces para conseguir sponsors y eso, pero bueno, es importante que las chicas y todos los clubes que están en fútbol femenino en el torneo tratan de venir igual, por más que sean nueve, fíjate que siempre ella está dando la oportunidad para practicar, los DT también, siempre muy correctos, así que bueno, nada, aprovechamos también nosotras a practicar, que ahora tenemos un partido importante que es cuarto de final en el reducido, esperando el rival, que puede ser Lima o Zazay, tenemos que averiguar la última fecha cómo se desarrolla. Y lo que estamos buscando es que los que nos pide el cuerpo técnico, tanto giro como monto, de tocar más la pelota, de tener la tenencia, de triangular, de hacer los pases filtrados, de jugar sin la pelota, de desmarcarse e intentar no revolver la pelota. Entonces ellos quieren que aprendamos eso, igual más allá del resultado, siempre con ese objetivo de la tenencia de la pelota. Sí, es complicado cuando la cancha, viste, son así, están medias duras, o están en desnivel, es complicado, pero bueno, siempre nosotros tratando de, en cada oportunidad que venga la pelota, tratar de resolver la situación de la mejor manera. Bueno, decías de Lima o Zazay recién que pueden ser los rivales, ¿ya los tienen vistos a los rivales? ¿Qué recuerdan de los partidos que jugaron contra ellos? Bueno, en el torneo de ida con Lima habíamos perdido por falta de ambulancia, y con Zazay vino a jugar acá de local contra nosotras y nos ganó 3-0. Y después en el torneo de vuelta, que fue este último mes, jugamos de visitante en Lima y ganamos nosotras 3-1, y después fuimos a jugar nosotras a Zazay y ganamos 1-0. Así que, nada, o sea, son partidos muy difíciles, ellas tienen un buen equipo, viste, los equipos están armados, tienen buenas jugadoras, y bueno, el mejor equipo que esté preparado en ese momento, ese día, que las jugadoras se sientan bien, viste, porque también depende de uno mismo, a veces no tanto del rival, depende también cómo entramos nosotras, cómo entra el equipo, y bueno, vamos a ver si se nos va dando partido a partido. Sí, bueno, a mí me tocó esa oportunidad de llevarme la pelota, y bueno, me dijeron, anda, 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 y le pegué, y bueno, entró. Ahora me preguntás, ¿la quise meter ahí en el ángulo? Y te digo que no, si no te iba a mentir. Así que nada, no estoy acostumbrada de esos goles. He metido alguno que otro de cabeza, pero bueno, este fue de otro planeta.